Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo Tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Al escuchar tu Señor nace mi alma Vuelvo a creer que existe Dios y tú no es Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más me amurrirás Pero al mirar la realidad mi alma llora Ya no estás y nunca más no te veré Vuelvo a sentir la soledad dentro de mi alma Ya no estás cerca de mí 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 Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás cerca de mí Tú ya no estás cerca de mí Y tú ya no estás cerca de mí Oigo tu voz Que me dice te espero No te quiero, quiero morir para unirse a ti, no puedo más soportar esta pena tan brutal y escuchar en mi soledad tu voz. No te quiero, no puedo más soportar esta pena tan brutal y escuchar en mi soledad tu voz. No te quiero, no puedo más soportar esta pena tan brutal y escuchar en mi soledad tu voz. No sé si será cuestión de suerte o de prudencia, el caso es que qué bueno que no se destruye la voz. Y entonces supongo que sigue cantando y la sigue cantando esta canción, supongo. Bueno, espero que sea de las favoritas de ustedes, que estén felices y o satisfechos de aprenderla y o de escucharla. Ojalá que les haya servido y o gustado, como les digo. Y hasta pronto.